Muchas gracias, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Voy a hablar de tres cosas hoy. En primer lugar, de la diligencia con que ha funcionado este Parlamento. En segundo lugar, de la negligencia con la que ha actuado este Parlamento. Y en tercer lugar, sobre el tema de la Caja Costaliza y el Seguro Social. Comienzo con las buenas noticias, la diligencia de este Parlamento. El 21 de marzo aprobamos en segundo debate el cambio de destino del préstato de la CAF, 21 de marzo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no presentó el proyecto de ley de presupuesto extraordinario hasta el 8 de abril. Es fundamental que las fechas queden reflejadas en las actas. Le tomó del 21 de marzo hasta el 8 de abril, miércoles santo, para presentar el proyecto de ley de presupuesto extraordinario. Un Poder Ejecutivo diligente hubiera estado presentando días, pocos días después del 21 de marzo, ese proyecto de ley de presupuesto extraordinario. Y habiendo sido presentado el proyecto de ley de presupuesto el 8 de abril, esta Asamblea Legislativa en tiempo récord está en las puertas de votar en segundo debate ese proyecto de ley de presupuesto extraordinario que fue presentado el 8 de abril hoy, 24 de abril. En tiempo récord estamos debatiendo el segundo debate. Esto lo que demuestra es una diligencia completa del Poder Legislativo y una voluntad de la oposición de ser responsable como hemos sido en los dos años que tenemos para atrás. Aquí más bien la paradoja, y esta sí es una paradoja, diputado presidente, es cómo más bien la fracción de gobierno vota en contra presupuestos, como fue el caso del presupuesto ordinario de la República. Aquí la oposición vota los presupuestos ordinarios y extraordinarios, los tramita en tiempo récord y la fracción de gobierno se da el tupé de votar en contra el último presupuesto ordinario. En esto hemos sido diligentes, hemos sido responsables y yo felicito a la oposición por eso. Pero no estoy contento, no estoy contento con la falta de control político de este Parlamento, no estoy contento. Le doy la bienvenida a José María Villalta que haya regresado. Qué bueno que volvió el control político José María Villalta. Yo creo que es indispensable que hagamos control político. Creo que es indispensable que hagamos cumplir las leyes. Quiero leerles un artículo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Artículo 20. Monitoreo trimestral durante la ejecución del presupuesto. Tanto la Dirección General de Presupuesto Nacional como la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria realizarán y presentarán al Ministro de Hacienda informes trimestrales sobre la evolución del gasto corriente. El Ministerio de Hacienda publicará trimestralmente en medio electrónico la información de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público no financiero. Esto es ley de la República y esto es ley de la República que nosotros hicimos, esta Asamblea Legislativa hizo. Ya hoy es 24 de abril. Han pasado 24 días desde que se terminó el trimestre anterior. Es nuestra obligación pedirle, exigirle al Poder Ejecutivo que cumpla cabalidad con esta norma. Y no es simplemente un formalismo. Es que ya sabemos todos nosotros que los ingresos ordinarios se vinieron al suelo. Y se vinieron al suelo por la propia impericia del Poder Ejecutivo que presentó un proyecto de ley, el primero que presentó durante esta crisis, para retrasar el pago del IVA y el impuesto sobre la renta. Y se lo advertimos en la mesa. Ahí estaba don Carlos Ricardo Benavides cuando se lo advertimos al ministro. Y le preguntamos al ministro que cuál era el propósito del proyecto de ley. Y yo le pregunté al ministro que si el propósito era darle confianza al sector productivo, al sector privado. Y dijo que no, que ese no era el objetivo. Apagué, vámonos. Cuando el ministro me dijo eso, yo me desentendí. Y eso lo que vino a producir fue un hueco en los ingresos ordinarios. Entonces, con un hueco en los ingresos ordinarios, hoy nosotros estamos aprobando un presupuesto extraordinario sin tener de nuevo el cuadro completo porque no tenemos entendimiento de cómo y cuánto se han caído los ingresos ordinarios. Y habiéndose caído los ingresos ordinarios, no ha habido un ajuste correspondiente en los gastos ordinarios. Y aquí nosotros estamos a punto de aprobar un presupuesto extraordinario como que si los ingresos ordinarios se hubieran mantenido, como dicen los economistas, ceteris paribus, pero aquí no estamos ceteris paribus. Aquí ha habido un cambio en los ingresos ordinarios. Entonces, nosotros tenemos que hacer control político para exigir que ese reporte que exige la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en el artículo 20 se lleve a cabo. Esto me lleva al tercer punto, el tema de la caja y el tema de otros desaciertos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué se da el tupé el ministro de Hacienda a salir a anunciar un impuesto a todos los salarios del sector público y sector privado mayores a 500 mil o 600 mil colones? ¿Y por qué se da el tupé el presidente de la República para contradecerlo en el mismo día? ¿Por qué se da el tupé la ministra de Planificación para decir que va a meter un impuesto adicional a los salarios públicos, privados y a las empresas? ¿Y por qué se da el tupé el presidente de la República de salir con toda la desfachatez del caso a decir que no le va a pagar a la caja costarricense del Seguro Social? ¿Por qué? ¿Por qué el Poder Ejecutivo se da esas libertades? Para usar una palabra más bonita. ¿Por qué el Poder Ejecutivo trata con desprecio la inteligencia de los costarricenses? ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa está callada, nos callaron, nos autopusimos una ley mordaza y entonces no se está dando, no está funcionando el sistema de pesos y contrapesos. Esa es la realidad. Así que esa es responsabilidad de nosotros. Al Poder Ejecutivo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el diputado José María Villalta, pero yo creo que tenemos que ir más allá y tenemos que plantearle al Poder Ejecutivo cómo hacer ese arreglo de pago. Está bien la crítica. Bienvenido, don José María. Tenemos que exigirle al Poder Ejecutivo que en los próximos empréstitos haya un porcentaje que vaya para la caja y eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. ¿Por qué más bien? Me pregunto yo, en el empréstito de la CAF y en este presupuesto extraordinario no hay un porcentaje que va para la amortización de la deuda. Porque no era para amortización de la deuda, era por una transferencia, don José María. Y eso lo expliqué. Era para la CAF, pero la forma era incorrecta. Yo lo expliqué y lo dije con todas las palabras. Lo que tiene que hacer es una amortización de la deuda y lo dije con todas las palabras antes de que la Junta Directiva se pronunciara. Y ahí está mi manifestación, doña Zóvila, de don José María. Y la otra cosa que está ausente en el discurso de don José María es que depende de la fortaleza del sector productivo la salud de la caja, don José María. Si no tenemos un sector productivo pujante, ¿cómo va el tiempo? Mal. Creo que se le acabó, señor diputado. ¿Alguien me sabe? ¿Tiene?